Ya va cayendo, ya va cayendo. ¿Se pueden agarrar en el aire? Pues lo que estoy dejando de hacer. Igual y si. Mira ahí va uno, con el Pedrito. Casi. Ya no tienes como hacerlo en el aire, quiero ver como se muere en el aire. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. No mami, ya chiste con carros, güeyito. Está aquí arriba de la caja. Uy, lo vací. Ahí se fue a caer en la caja. No. No, me quebré la espada. No. Está por la caja en la misma puerta. Está muy cerdo, güey. Saluda, güey. No. No. Ahí voy, ahí voy. No.